Hola, estamos en como enamorar a un hombre de hoy.com. Yo soy Luis y te doy la bienvenida y en este video vamos a hablar sobre un error que comete mucha gente y que no permite que encuentren el camino hacia el amor. Por eso hoy vamos a profundizar en este tema y vamos a mirar qué es lo que no tienes que hacer para que logres encontrar ese camino, para que encuentres a la persona indicada. Y además te quiero decir que estoy muy feliz y muy contento del crecimiento exponencial que está teniendo este canal y me gusta mucho ver los comentarios y los correos que me llegan. Todo eso me motiva para seguir grabando estos videos. Por eso, si este tema te interesa, te invito a que veas este video completo. Entonces te estaba comentando sobre ese error que no permite que encuentres el camino hacia una historia real de amor. Y es que ese error es muy común y lo comete mucha gente y no permite que encuentres ese camino que siempre has estado buscando y que encuentres a esa persona especial. Ese error consiste en bloquear las historias de amor de otras personas. Te doy un ejemplo. Supongamos que Juanita sale con una amiga de fiesta y conocen a un hombre interesante. Y este hombre se interesa por la amiga de Juanita. Entonces Juanita se pone celosa y le dice a su amiga que lo mejor es que se vayan y le hace un mal ambiente a ese hombre y no permite que esa historia de amor ocurra. Eso hace que inconscientemente la mente de Juanita no esté programada para que más adelante encuentre el amor en su vida porque no está aportando cosas buenas al mundo. Por eso tienes que cuidarte de cometer este error porque si lo cometes no vas a dejar que las historias de amor ocurran en un futuro. En el libro Secretos de la Mente Millonaria dice que para alcanzar algo primero tienes que admirarlo y apoyarlo. Por ejemplo, si te gusta la abundancia lo mejor que puedes hacer es admirar a las personas que tienen abundancia y apoyarlas para que sigan adelante porque lo que tú apoyas es lo que alcanzas, es lo que logras. Por eso si quieres encontrar el amor en tu vida lo primero que tienes que hacer es apoyar las historias de amor de otras personas. Tienes que ayudar a tu amiga para que alcance lo que quiere. Tienes que apoyar a una persona que se siente sola para que encuentre amor en su vida. Vas a notar que mientras más cosas positivas aportes al mundo, más el mundo te va a retribuir con buenas energías porque mientras más cosas buenas aportes, más cosas buenas se van a llegar. Llámalo karma, energías o como sea. De cualquier forma lo que tú haces es algo que te va a traer un resultado más adelante. Cuando tú aportas energías positivas, cuando ayudas a las otras personas vas a notar que los demás van a tender a ayudarte a ti porque tu mente se empieza a programar y empieza a actuar para que los demás también te ayuden. Por eso es muy importante que tengas en cuenta este concepto. Tienes que aportar energías positivas, tienes que ayudar a las otras personas y sobre todo aportar para que los demás sean felices. Y mientras más felicidad aportes al mundo, más feliz vas a ser en un futuro. Ok, bueno ahora vamos a responder una pregunta que me llegó de una de mis seguidoras. La pregunta dice lo siguiente. Hola Luis, quería contarte que hace poco mi ex me terminó porque me dijo que ya no sentía lo mismo que antes. Que sí me quería pero que ya no sentía esa motivación y no me veía de la misma manera. Me dolió mucho pero no sé qué hacer. Yo quisiera volver a revivir ese amor y que la relación se fortalezca. No es la primera vez que terminamos. He seguido tus consejos pero siento que sigo fallando. Y eso hace que ya no me tome en serio. Te agradecería si me respondes. Estoy bastante triste. Lo que te está pasando en este momento es algo muy común y muchas personas pasan por esta situación. Y dependiendo de lo que hagas en este momento vas a generar ciertos resultados. La relación o va a seguir adelante o se va a acabar. Entonces yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. No te preocupes. Todo tiene una solución. Resulta que cuando una relación llega a un punto crítico con el que estás, en el cual el hombre ha perdido su interés y decide que quiere terminar las cosas, lo mejor que puedes hacer siempre es de una manera tranquila decirle al hombre que se vaya, que siga su camino tranquilo y que más adelante verán cómo continúan. De esa manera cuando él vea que estás tranquila y que no te has destruido, pues eso le va a dar la oportunidad más adelante de volver a pensar en ti. Y durante este tiempo en el cual te vas a alejar, vas a mantener una distancia y vas a estar tranquila y vas a tener ciertas cosas que te van a poner en control. Vas a empezar a realizar ciertas actividades que te van a dar esa tranquilidad que necesitas para que tu vida vuelva a ser tranquila y fascinante. Por eso lo que tienes que hacer es eso, simplemente estar tranquila, ir al spa, meterte a nuevas actividades y sobre todo socializar, porque mientras más socialices con la gente, más tranquila vas a estar. Cuando él vea que estás haciendo tu vida tranquilamente sin él y que seguiste adelante y que estás socializando y teniendo una vida feliz, va a ser cuando él te va a empezar a extrañar nuevamente, porque es algo que siempre pasa. Si tuviste momentos íntimos con él y viviste una relación feliz, vas a notar que en algún momento esa relación va a empezar a surgir en su mente nuevamente, porque él te va a empezar a extrañar cuando se sienta solo, cuando vea que no es tan fácil encontrar una persona especial como tú. Vas a notar que cuando estés en control y estés feliz, tranquila contigo misma y haciendo nuevas actividades, conociendo nueva gente, él te va a buscar nuevamente. Esto puede pasar durante unas semanas, él podrá estar muy tranquilo con sus amigos, pero va a llegar un momento en el que él te va a extrañar, porque esto siempre ocurre, él va a empezar a pensar en esos momentos que estuvo contigo y va a sentir la necesidad de estar a tu lado nuevamente. Por eso no te preocupes en este momento, lo que estás viviendo es algo temporal y vas a llegar a un punto en el que todo va a volver a la normalidad. Y para ese momento tendrás que estar en control nuevamente, tendrás que ser una persona renovada, tendrás que tener una vida activa, tendrás que ser bastante sociable y tener otras cosas por hacer, para que cuando él te busque, sienta que eres una persona que tiene su propia vida y que no se destruyó mientras él no estaba. Descarga nuestro libro en cómoenamoraraunhombrehoy.com y descubre los 19 errores que podrías estar cometiendo y que alejan a los hombres de tu lado. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que lo puedas descargar. Un saludo y nos vemos en una próxima transmisión.